María Emilia Geobatista, Secretaria de Relaciones Institucionales del Municipio y Ciudadanía, perdón, del Municipio de Plaza Huíncul. Bueno, continuamos con el Mes de la Mujer, ¿no? Con actividades que van a seguir este fin de semana. Buen día. Buen día, ¿cómo están? Buen día a toda la audiencia, sí. Este es viernes 18 y sábado 19, tenemos dos espectáculos de lujo. Tenemos este viernes un trío de cámara, un trío musical de cámara. Y el sábado 19 tenemos una obra de teatro, La Edad de la Ciruela. Bueno, se vienen estas actividades enmarcadas, como decíamos, en el Mes de la Mujer. Bueno, se viene el teatro, que es algo que la gente de alguna forma esperaba, digamos, este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de actividades. Sí, así es. Están muy contentos, nos han reconocido y halagado mucho el hecho de traer este tipo de espectáculos, que ojalá podamos seguir gestionándolos y acompañando, que nos sigan acompañando para poder traerlos. Y sí, es más que grato para nosotros poder recibirlos, tanto a los artistas, ¿no? Y tanto al público, ¿no? De nuestra comarca. Sí, la idea es que llamen al teléfono 4865228 para reservar entradas para estos dos eventos, porque sí, es con cupo limitado. Bien. Bueno, entonces, ¿hasta cuándo tienen tiempo para llamar, digamos? Y, bueno, ¿en qué horario estarían arrancando las dos actividades? Las dos arrancan, una el viernes a las 20.30 y la otra el sábado también a las 20.30. Y tienen que, tiempo para, hasta mañana viernes, para llamar a las 17 horas más o menos, ya vamos a cerrar las inscripciones. Gracias, María Emilia. Gracias a ustedes.